Y bueno bandas, si este video llega a los 10 mil likes me voy a meter a explorar este drenaje a la medianoche Así que revienten ese botón de likes con todo, a darle banda Bien amigos, uno de los problemas más comunes en la TAM es la falta de luz nocturna en los skateboards Por suerte este producto de Magic Shine puede cambiarlo todo Banda pues, yo siempre estoy muy feliz de recibir un paquetito de Magic Shine Porque todos sus productos son de altísima calidad amigos, 4000 luminates como pueden ver Espero haber pronunciado bien What, chequense esta lamparita carnal, chula Y bueno banda, siguiendo con la revisión del producto La lamparita viene también con esta batería La cual puedes usar como obviamente un puerto de carga USB Que te puede servir como power bank para cargar tu teléfono Es una de las opciones muy chidas que siempre incluye Magic Shine en sus productos Por acá tenemos la lamparita, la correa también es muy suave Es un material bastante chido que no vas a sentir que te lastima o te pica en la cabeza Y también por acá tenemos este estilo de anclaje muy similar al de la GoPro Y obviamente, bien amigos así se ve el strap Que obviamente lo puedes adaptar a cualquier gorro o gorra que utilices Incluso también en el casco Pero por ahora estamos aquí con mi snapback Vamos a prender la luz Chequen Y realmente no se cae Yo ahorita tengo la batería aquí guardada En la hoodie Y también obviamente cuando estás en la calle Pues puedes ponerla en la mochila O en si traes alguna cangurera o algo así También la puedes guardar ahí la batería Pero chequen O sea muevo la cabeza, no se sale No brinca Y ahorita está solo O sea no está en toda su intensidad la luz Está recién prendida Trae cuatro intensidades Esta es la más baja Obviamente no la prendí Todo porque simplemente el video pues dejaría de verse Chequen Pero nada más es para que se den una idea de cómo va el strap Lo pueden adaptar a cualquier gorra, gorro, etc Casco de trabajo, casco de bicicleta Así que vamos a salir a la calle Lo vamos a probar a ver qué tal Bueno amigos también esta luz está bastante útil Si son como yo que les gusta echar mecánica de noche O simplemente puede ser que en alguna de las rutas Donde estén en la calle o en cualquier lugar Necesitan buena iluminación para hacer Por ejemplo un cambio de balatas Como lo que voy a hacer yo justamente ahora Eso y cualquier otra modificación Que le quieran hacer a la bici durante la noche Es posible gracias a esta luz Porque es bastante potente Y pueden ver todos los detalles banda Incluso hasta las tuercas más pequeñas O las rondanas más pequeñas Las van a poder apreciar Que onda banda Bienvenidos A un nuevo video nocturno en el canal Como bien pueden ver Estamos super iluminados hoy Encandilando la banda Como debe ser Chequen el piso Estoy probando Esta nueva lamparita De Magic Shine Ya algunos ya conocen la marca También les voy a dejar un código de descuento En la descripción del video Con el primer comentario Para que se armen una Y está chido amigos Chequen como los carros Simplemente Tienes que apuntar un poco al retrovisor Y te alcanzan a ver Los carros se detienen Y ese es un plus para las bicicletas Ya que muy pocas veces Somos visibles Por lo general Somos Siempre siempre nos llaman El punto ciego ¿No? Los carros Y vamos a probar Las diferentes Como pueden ver Iba a decir velocidades Pero no Más bien fases Tiene cuatro amigos Y bueno Vamos a buscar ahorita Un spot Para darle un ratito Es un pun track Que está cerca de aquí Algunos ya lo conocen Si son de Guadalajara Y de paso También vamos a buscar Algunas calles Oscuras Para poder Poner a prueba La lámpara Vamos a poner Justamente ahorita El modo de luz Más chingón Porque como pueden ver Esta bajada Hay muy poca iluminación Vamos a darle Creo que este es el más alto Cuatro mil luminaires Amigos Ja 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 Yeah Chequense este poder Carnales Mucho más chingón Que un trailero Creo que seríamos La envidia De cualquier trailero Ja 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 Y pues quiero que Vean conmigo Lo que yo estoy viendo Al mismo tiempo Quiero aprovechar Porque En muchos de mis videos Nocturnos No suelo hacer Muchos trucos Porque Bueno voy a tener Que repetirlo Siempre que hago Un video nocturno Y bueno No es buena idea Hacer trucos De noche Porque si te caes Si me entiendes O te pasa algo Pues nadie Está aquí Para auxiliarte ¿No? Porque algunos Se quejan de ¿Por qué no Y ahora Y ahora Chequen Sin la magic Con la magic Con la magic Yeah Ja 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 Y bueno Muchos Sergio Haz trucos ¿Por qué no Haces trucos Amigo Estamos a 12 grados Ja 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 Si me caigo aquí Tengo que regresarme Arrastrando a mi casa No es buena idea Si quieren ver Trucos chidos Métanse a la cuenta De Reels O a la cuenta De YouTube Shores Ahí estamos subiendo Trucos chidos Todo el día Pero como les dije Cuando es una rodada Y sobre todo Una rodada nocturna Trato de no arriesgarme Metiendo trucos Porque Por ejemplo Si me tuerzo El tobillo ahorita La rodada se acaba Entonces Adiós diversión ¿No? Tendría que regresarme A casa Y salir otro día A grabar Y De aquí a que Tenga tiempo De grabar otra vez Así que No se quejen No se quejen Banda Yeah Bajada loca Bitch Ja 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 Por suerte Guadalajara Últimamente Hay muchos espacios Iluminados Como este Chequense la iluminación Tan perra Que tenemos aquí Algo que me gusta De esta lámpara Amigos Es que como está En mi cabeza Ahí va la policía Chequen Ja ja Como está en mi cabeza Si la gente Trata de voltear A verme No pueden verme Porque obviamente Se encandilarían Y si te da Como cierto Anonimato En parte Está chido Eso Aunque claro Con una Lámpara De 4000 Luminums En la cabeza No es fácil Pasar desapercibido Pues bueno Banda Aquí tenemos Vamos a hacer otro test Llegamos al Puntrac Aquí estamos Sin la Magic Shine Y ahora Con la Magic Chequense este poder Bueno amigos Lo que me sorprende Es que hasta ahora Todavía hay gente Aquí Quiere decir Que Pese a que No hay luz Igual la banda Aquí se las arregla Para Para darle Y bueno En este video También quiero Resaltar O recalcar Que en muchos lugares En América Latina Como vieron en el intro Pues sufrimos De esto De la falta De iluminación En los skatepars Algo que Definitivamente Debería ser Obligatorio Algo que Definitivamente Debería ser Básico Ya que Este es un Deporto Olímpico El BMX Y el skate Entraron A las Olimpiadas Este 2021 Me parece Y bueno Que les puedo Decir Amigos Por suerte Tengo esta luz Pero los que No la tienen Realmente La van a Pasar mal Que onda Banda Quieren checar El poder De Magic Shine Pedaleando En la noche Vamos a darle Yoohoo Yeah, vamos a iluminarle el camino a este homie Yeah, yeah Hay que seguirle iluminando Yo creo que todavía llega hasta allá, ¿eh? ¿Ya vieron? Fíjense, si la apagamos No se ve ni madres Bueno amigos, tenemos que seguir con el recorrido Probablemente se estén preguntando Qué configuración estoy utilizando justo ahora De este lado van a poder ver Básicamente La luz viene aquí en mi gorra Hasta ahorita no se ha movido, no se ha caído Voy a acercar un poco más Y por acá traigo el cable Que va directo a mi cangurera o tiny bag Y básicamente así he brincado He estado brincando Fui al puntrac y toda la cosa Y la luz ha respondido bien Hasta ahorita no he sentido pues que se Que se vaya a caer De mi gorra Y me estoy poniendo Obviamente este gorrito también Porque como les mencioné Está haciendo frío Y bueno Vamos a seguirle dando Seguir probando la luz Hasta ahorita Pues va a 10 de 10 El test ha salido bastante bueno Recomendada banda Entrar en calor está difícil Porque está haciendo mucho frío Y obviamente cuesta un poquito más de trabajo Rifarse unos buenos tricks Chequen la camioneta Cómo retrocede amigos Y eso es porque vio la luz Ya ven la importancia De llevar una buena luz Durante la noche Un poco de street Vamos a entrar a una calle Media chacalosa banda Aquí le vamos a poner La máxima potencia Ups Tenemos que empezar de nuevo Justo ahí Llegamos al medio Al mero barrio banda Estas callecitas En los barrios Casi nunca tienen buena luz Lo que sí tienen Son buenas Luces navideñas Como pueden ver Chequen cómo refleja aquí Los reflectantes del camioncito Chequense nada más Estamos por llegar a otra cuadra Sin luz Así se vería normalmente Chequen el power Yeah magic shine Los árboles Amigos ya saben que Yo por lo general Solo recomiendo un producto O me entusiasmo Mucho con un producto Cuando sé que realmente es bueno Bajada loca amigos Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya casi llegamos! Y también vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a llegar al skate para grabar y después vamos a llegar por unos taquitos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a darle más power! y bueno banda la neta no les voy a mentir la adrenalina está a 100 aquí porque después de cierta hora este lugar se llena de homeless y a muchos de ellos no les gusta pues ver un güey en bicicleta es raro pero aunque sea un skatepark después de cierta hora ya le pertenece a los homeless lo reclaman como su propiedad y bueno eso puede ser pues un peligro la parte no tan chida wow la parte no tan chida banda es que llegan y rompen las bolsas de basura el skatepark queda más sucio de lo que lo dejan los riders pero bueno creo que la misión se cumplió amigos magic shine superó las pruebas superó mis expectativas me siento feliz me siento feliz de tener la oportunidad de probar pues un producto de esta calidad en el canal y les voy a regalar un barspin antes de irme porque luego dicen que no hago trucos ya les hice uno y bueno vámonos por los taquitos y después de regreso a la casa que onda carnal te pones tres suadero y dos pastor por favor gracias bueno banda los taquitos de este de este spot están bastante chidos quieren venir están ubicados aquí en circunvalación y normalistas y enfrente aquí está el soriana tengo que correr si no me van a atropellar aquí está el soriana amigos fácil de ubicar enfrente del carls la neta los tacos de suadero están chidos se los recomiendo es hora de volver a casa porque ya se hizo tarde y ya está bajando la temperatura un poco más y antes de que me enfríe porque si no va a estar bien duro ya que es pura subida así que gracias por ver el video banda suscríbanse denle like revienten el botón de like compártanlo con sus amigos y abajo les dejo mi cupón de descuento boombike15 úsenlo si quieren comprar un producto de The Magic Shine productos bastante buenos y bastante recomendados por cierto antes de irme les recomiendo comprar merch del canal tenemos nuevas hoodies nuevas playeras van a aparecer abajo del video abajo de todos los videos tienen envíos a todo el mundo utilizan también nuestro código de descuento va a aparecer ahí arriba y a darle ahora sí ¡Suscríbete! 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 Gracias.